Hoy inició operaciones el Centro de Operación Municipal de Arraicán, que contará con unas 225 cámaras de videovigilancia, el cual será monitoreado por personal idóneo en temas de seguridad. Las cámaras de videovigilancia tendrán cobertura desde Veracruz hasta Río Congo, el Nuevo Emperador. El control de vigilancia contará con tecnologías abiertas de última generación, que permitirá reconocimiento de placas vehiculares. El sistema estará enlazado con todos los estamentos de seguridad del país.